Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de naturalización en español. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar. El examen de español se divide en dos etapas. En este video vamos a abordar la primera de esas etapas que es la composición y ortografía. Del 100% de la nota, lo que se conoce con el nombre de redacción, que estamos definiendo como composición y ortografía, tiene un valor de 60 puntos. Hay cuatro temas que se presentan, no son estos mismos. Acaba de aclarar que los temas pueden variar, pero sí es importante tener una idea de cuáles podrían ser. Por ejemplo, los valores me forman como ser humano, el deterioro del ambiente nos afecta a todos, la importancia de tomar decisiones responsables, la perseverancia es la clave para llegar a la meta. De estos cuatro, yo leo elegir uno. Como les indico, estos temas varían. No van a ser los mismos en el examen próximo del 24 de julio ni en los de más adelante, pero de los cuatro ustedes eligen uno. ¿Qué se hace cuando se elige el tema? Bueno, se hace una redacción de 200 palabras. Salvo que se tenga una adecuación curricular aprobada previamente, serían 150 palabras. Tomar en cuenta, para que no se le asigne un uno de calificación en la redacción. Primero, que se cumpla con la extensión mínima requerida. Vean que son 200 palabras, o sea, llenar la hoja. Ahorita vamos a ver que se les presenta. El contenido no se ajusta al título seleccionado. Vean acá el título. Tenemos esos cuatro, nosotros tenemos que elegir uno de estos cuatro. Entonces, si vamos a elegir, por ejemplo, el deterioro del ambiente nos afecta a todos, no podemos terminar hablando de fútbol. ¿Por qué? O de algún deporte. Porque, vean que no iría con el contenido, con nuestro título, etcétera. El tema desarrollado sea diferente a los propuestos. También esto es muy importante. Vean que acá hay cuatro temas. Se debe elegir uno de esos cuatro. No puede tomarse uno e inventarse un tema. Esto es importante. Se verifique plagio en el escrito o ante la comisión de una acción fraudulenta. También se les coloca uno. Y se emplea un vocabulario soezo vulgar. Palabras ofensivas que atenten contra la dignidad, los valores de las personas y las instituciones. Esto es clave y es importante. Por alguna de estas cinco razones, se le va a poner un uno de calificación. Y esta no es la idea. Hay que evitar esto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tenemos el tema elegido, vamos a iniciar nuestra redacción. Pero antes es importante leer la tabla de calificación de la prueba de composición y ortografía. Está al final del folleto y es importante leerla para que vean lo que se califica. También ahorita podemos ir a repasar. Vamos a ver que el folleto tiene una parte para trabajar en borrador y también una parte para calificar. Únicamente, vean acá que está marcado en negrita, únicamente se calificará lo escrito en las páginas del trabajo para calificar. El borrador es importante realizarlo porque es fundamental. Ahorita vamos a ver los pasos y algunas recomendaciones. Es importante tomar en cuenta a la hora de redactar la redacción, de iniciar la redacción. Pero lo único que se va a calificar es lo que está en el trabajo para calificar. Vean que acá dice utilice bolígrafo con tinta permanente azul o negra y si deja su redacción con lápiz perderá el derecho a reclamar, hacer un recurso revocatorio. Al finalizar su escrito deberá anotar su nombre completo inmediatamente después del punto final. Entonces apenas finalizamos, terminamos la redacción, punto y final y anotamos nuestro nombre. No está permitido utilizar hojas adicionales, trazar renglones adicionales, escribir fuera de los márgenes. Esto es muy importante y dejar renglones vacíos entre párrafos. No podemos brincarnos. Es decir, si yo termino un párrafo, ahorita vamos a ver si yo termino un párrafo acá, yo no puedo iniciar acá. Tengo que continuar acá mismo, el renglón que continúa, el renglón que sigue. Vamos a ver ahora sí. Vamos a ver, contamos con una hora y media para redactar. Vean que acá está espacio para borrador. Entonces yo acá pongo el título que tengo que copiar textualmente. No puedo inventar nada en el título. Tengo que copiarlo textualmente como el que yo, de los cuatro que me presentaron, yo elegí uno y lo anoto textual acá como, como diga. Y ahora sí, iniciaría con el espacio para borrador, que son tres páginas. Veamos acá que está la primera página, la segunda página de espacio por borrador y tercera página. Ahora sí, tengo el trabajo para calificar. Esto es lo que me van a calificar. Si yo solo dejé escrito la parte para borrador, no me van a calificar nada, me van a poner un 1. Entonces es importante llenar el borrador para primero tener una idea de lo que vamos a hacer. Si nos equivocamos que sea en la parte de borrador, ya luego en el trabajo para calificar, que sería el trabajo limpio, acá tenemos que completarlo. Copiamos otra vez el título textualmente como va. No podemos colocar nada ni borrar nada. Ponemos el título que elegimos y ahora si iniciamos. Entonces, vean que acá todo este espacio no puedo dejar reglones. Si yo, por ejemplo, acá terminé un párrafo, el primer párrafo, que es mi introducción, pongo un punto por acá, no puedo brincarme este reglón. Tengo que seguir con este reglón. Eso es importante tenerlo claro. Igual no puedo salirme de los márgenes. Si una palabra, por ejemplo, me queda cortada, bueno, tengo que hacer la separación respectiva, poner el guión y continuar el siguiente reglón. No puedo escribir acá. Estos márgenes no puedo anotar más allá del margen de la hoja que me indica. Esto es importante. Vean que acá sigue el trabajo para calificar. Son tres páginas de trabajo para calificar. Acá finaliza y acá, por ejemplo, si yo acá termino, entonces pongo punto y final inmediatamente anoto mi nombre. Algunas recomendaciones importantes para la redacción. Bueno, primero elegir el tema. Esto es clave y es importante hacerlo rápido porque solo tenemos una hora y media. Luego iniciamos con una lluvia de ideas. Esto es importante. También una lluvia de ideas es fundamental porque me permite tener ideas frescas para trabajar el tema. Sirve para reunir información para el texto. Luego de realizar la lluvia de ideas, puedo realizar un bosquejo de la redacción con el título, con unas ideas para la introducción, con ideas para el desarrollo del tema, con ideas para el cierre o la conclusión del tema. Luego redactar el borrador. Esto es importante. No iniciar de una vez en el trabajo para calificar. Siempre es mejor iniciar en el borrador por si nos equivocamos, si necesitamos borrar, si tachamos algo que sea en el borrador y no sea en la parte limpio. Y una vez que redactamos el borrador, que sea coherente y claro. Lo vamos a leer para que sepamos que es coherente y claro. Pasar en limpio y leer con calma. Estas son las recomendaciones que estamos brindando para esta primera etapa del examen de español, que es la composición y ortografía, que vale 60 puntos y o lo que se conoce como redacción. También tomar en cuenta que acá al final viene la tabla de lo que nos califica en la redacción. Demostró habilidades caligráficas, aplicó las reglas de acentuación, agudas, graves, etcétera. Todo esto ustedes lo pueden leer. Acá está, aplicó los principios ortográficos en el uso de las letras, C, S, Z, B, V, G, J, H y otras, etcétera. Acá ven, acá están los 100 puntos que valen la redacción, 60% y esto es lo que se va a calificar en la redacción para que ustedes lo tomen en consideración. Esto sería todo por el día de hoy. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos estaríamos viendo en la segunda etapa del examen de naturalización de español. Saludos.